Están donde menos te lo esperas. Pueden ver lo que haces, aunque admitámoslo, esto puede ser poco interesante. Son mucho muy inteligentes. No lo usen precisamente como Neo, y si no los ves tanto en tu día a día es porque... están haciendo algo útil con su tiempo, aunque a ti no te lo parezca. Son los hackers. Hablar de hacking puede ser un poco difícil, puesto que solo sabemos de ellos lo que ellos quieren que se sepa. Por eso, en Preguntas Incómodas hemos hecho trampa y nos pusimos en contacto directamente con uno. Soy Sabrina Tortora y esto es 5 Preguntas Incómodas sobre Hacking en colaboración con Geocode. Hoy vamos a conversar con Giovanni, del canal de tecnología, informática y hackinético en YouTube, Geocode. Hola, como dijo Sabrina, mi nombre es Giovanni y en mi canal de YouTube me dedico a hablar de estos temas. Hace tiempo trabajé en la parte de seguridad y soporte informático de una empresa bastante pequeña a decir verdad, así que no me considero la gran cosa tampoco, sin embargo espero poder ayudarles a entender un poquito mejor este tema. Que seamos sinceros está lleno de historias mucho más fantasiosas de lo que en realidad son. Quizás una de las primeras imágenes que nos venía a la cabeza al hablar de hackers hace todavía unos años, es la de un individuo en solitario que nos clona la tarjeta o infecta nuestra computadora con algún virus. Pero desde que el grupo internacional de ciberactivistas Anonymous pasó a atacar a aquellas compañías que le negaron su apoyo a Julian Assange, el director de Wikileaks, tales como Visa, Mastercard, Paypal o Amazon, o desde ataques masivos como el de WannaCry en 2017 que afectó a cientos de miles de equipos en todo el mundo a cambio de un rescate monetario, sabemos que los ciberdelincuentes se han organizado y que pueden tener un alcance mucho mayor. También que se puede perder mucho dinero por un ciberataque. Solo en el caso de WannaCry se estima que la pérdida fue de 200 millones de euros en todo el mundo. Pero además del económico ¿Cuánto daño pueden hacer? Teniendo en cuenta que actualmente toda nuestra sociedad gira en torno a las tecnologías digitales, el daño puede ser bastante, electricidad, comunicaciones y bancos, entre otros, son sistemas controlados por medio de redes y computadoras, por lo tanto son hackeables. Para un grupo de hackers es actualmente posible y de hecho ha pasado dejar a una ciudad entera sin corriente eléctrica, o peor aún afectar el funcionamiento de una central nuclear, y esto solo citando algunos ejemplos. Así es, casos como los que citas, el del troyano Black Energy que dejó aproximadamente 1.5 millones de personas en Ucrania sin energía eléctrica, o la intervención de una planta nuclear en Irán en 2010 con el gusano ahora conocido como Stoxnet, son ejemplos del alcance que pueden tener los ciberataques en la actualidad. Por no mencionar el hackeo de dispositivos electrónicos implantados en el cuerpo humano. Existen microchips integrados a nuestros cuerpos capaces de realizar acciones como pagos, la apertura de puertas o el acceso a correos electrónicos o de un marcapasos, todos equipos que se encuentran ya a la venta y en uso. Un biohacker que sepa cómo y esté dispuesto a intervenir uno de estos dispositivos, podría hacer lo mismo con los signos vitales del usuario o robar la información extremadamente privada. ¿Crees que la tercera guerra mundial se libre en el ciberespacio? Actualmente las guerras se libran tanto en el ciberespacio como en el campo de batalla, este es el presente y no el futuro, hay una particularidad en los ataques cibernéticos y es que estos nadie los anuncia, tanto China como Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur, Irán y Arabia Saudita por nombrar algunas rivalidades conocidas, han sufrido todo tipo de ataques cibernéticos que se sospecha provienen de su adversario, pero hasta ahora los anuncios oficiales han brillado por su ausencia, también la guerra cibernética suele mezclarse con la guerra en el mundo real, de esto hay muchos ejemplos pero para no alargarme mucho solo citaré el caso de 2008 en la guerra entre Rusia, Osetia del Sur y Georgia, en la que este último país sufrió varios ciberataques por parte de Rusia, orientados a diversas instituciones gubernamentales. Si bien una guerra librada en el ciberespacio puede sonarnos un poco abstracto, o inclusive parecerse a un videojuego, sus consecuencias no dejan de ser reales, el hecho de que se mezclen tanto intervenciones armadas como digitales, lo que hace es repotenciar lo peligroso de un ataque, y puede ser decisivo a la hora de ganar o perder una guerra. ¿Son todos unos delincuentes super inteligentes a los que hay que perseguir? Ciertamente se tiende a asociar la palabra hacker exclusivamente con actividades delictivas, necesariamente no es así, los hackers éticos o también llamados de sombrero blanco, en lugar de atacar sistemas con la finalidad de causar daño, lo hacen para descubrir vulnerabilidades para así luego repararlas o alertar a los responsables de que éstas existen. La importancia de un hacker ético puede ser gigantesca. El informático inglés Marcus Hutchins fue el que encontró la manera, a sus 22 años de edad, de detener el ataque de WannaCry. Una pequeña solución para un gran mal con consecuencias invaluables. En fin, que hay hackers buenos que no andan por ahí causando el caos como si del guasón se tratara. Que por cierto, Marcus fue acusado poco después de haber creado el troyano Cronos, responsable de múltiples estafas bancarias. Pero esta ya es otra historia. También hay que decir que no todos los hackers éticos actúan motu propio desde sus casas. Muchos, hoy en día, son empleados en pequeñas y grandes organizaciones, porque en efecto es toda una profesión. Y una muy rentable, además. Así que si alguien que nos está viendo quiere ser hacker, pero de los buenos cierto hijo querido, ¿Qué debería hacer para prepararse? Como es un oficio con un componente autodidacta muy alto, la primera recomendación sería no tener miedo a dañar algo. Lo segundo está en conocer a qué área de la seguridad informática quieres dedicarte. Por ejemplo, si te gusta la criptografía debes ser muy bueno en matemáticas, y esto es importante ya que se tiende a pensar que el hacking abarca una sola cosa, cuando realmente estamos hablando de un abanico de posibilidades. Y por último, aprende programación. Esto es simplemente indispensable. Sin embargo, hay una idea incómoda que nos ronda la cabeza, y es que para trabajar en ciberseguridad, primero hay que aprender a encontrar vulnerabilidades y atacarlas. ¿No te parece un poco irónico que para ofrecer tus servicios de defensa te tengas que formar pensando y actuando como si fueras a delinquir, donde está el límite entre la formación para ser un ciberdelincuente y un hacker ético? Aquí estamos hablando de una línea gris bastante difusa, se dice que la mejor manera de defender tus propios sistemas es atacándolos, pero todo depende, los buenos hackers saben cómo hacer el mal, pero simplemente deciden no hacerlo y aquí entramos en un asunto más filosófico. ¿Qué es el bien? Podemos tomar el ejemplo de The Jester, un hacker estadounidense muy patriota que ha confesado haber sido responsable de ataques a Wikileaks y 4chan. Tumbar sitios web es un delito, pero está bien de acuerdo a los ideales que sigue The Jester. Si quieres saber mi opinión, atacar Wikileaks está mal, ya que es un sitio que precisamente representa el activismo cibernético. En efecto, la línea entre qué es ético y qué es delito es difícil de establecer. Si miramos al colectivo de ciberactivistas anónimos, puede que tengamos opiniones encontradas. Sus causas suelen ser nobles, se pronuncian a favor de la libertad de expresión y se han manifestado en contra del ISIS o de la Iglesia de la Cienciología, pero por otro lado se valen de acciones ilegales para perseguir sus propósitos, que en ocasiones podrían merecer sanciones penales. El tema da para mucho, por lo que si quieres saber más sobre los tipos de hackers y cómo se forman, no dejes de pasarte por el canal de Giovanni, donde hemos participado en un video suyo sobre el tema. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo como de costumbre. Suscríbete a su canal con el enlace que te dejamos en la descripción de este video. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.